Hola mami, soy Yasmin del blog Papis por primera vez y también parte del Team Bloggers de Mamá Feliz. Hoy día vengo para traerles más tips que les puedan ayudar. Bueno, hoy día les voy a traer algunos tips indispensables si es que quieren ustedes decorar y ambientar el cuarto de juegos de sus pequeños. Uno de ellos y un punto súper importante es el piso. ¿Por qué? Porque los niños pues cuando están en su cuartito, en su dormitorio también, pues se tiran al piso, empiezan a jugar. Y por eso es muy importante tener un piso que sea un poquito colchadito nunca tanto y que pueda también incentivar a ellos de repente a la creatividad y a los juegos. Y bueno mamis, otro punto importante es que puedan elegir una mesita con una banquita o dos banquitas. De repente también que ayuden a decorar el cuarto, pero eso les va a ayudar a los niños a poder colorear, a pintar. Y ustedes también pueden comprarles libros de colores, libros también con imágenes para que ellos también puedan aprender un poquito más. Mamis, otro punto muy importante son las cajitas organizadoras. Como ustedes sabrán, nos llenamos de juguetes y es por eso que es muy importante conseguir estas cajitas organizadoras que nos van a ayudar pues a colocar los peluches en una caja, los carritos en otra. Y nos van a ayudar pues a tener el cuarto mucho más ordenado y enseñarle también a nuestros hijos a mantener un orden dentro de su cuarto de juegos. Mamis, también para este espacio de juego es importante ver la decoración. Yo como ustedes verán elegí solamente un color, que es un color que me gusta mucho a mí y por eso también creo que le gustan mucho mis mellizos. Y después compré unos adhesivos que puedan darle un poco más de vida al dormitorio. Otro punto importante es la lámpara. En este caso es una lámpara de papel de estrellas que le da también pues un toque divertido a este pequeño espacio que tengo yo para mis mellizos. Bueno queridas mamis, espero que el tip de hoy haya sido de mucha utilidad y ya saben que si tienen alguna pregunta pueden hacérmela llegar a través del inbox de Mamá Feliz o también en papisporprimeravez.com y a través de mis redes como Facebook, Instagram y Twitter. ¡Gracias!